Un segundo, Don. Piense en el laboratorio que se podría hacer aquí, don Eladio, ¿eh? ¿De cuánta meta podría hacer? Ese era su plan, sacarlo a usted y volverse el jefe. Y pues ahora aquí estamos, en este gran hoyo. Gustavo pensaba que estaba armando un imperio y lo único que estaba haciendo era acabar su propia tumba. No me puedes matar. ¿Por qué no? No le he dicho a ese cerdo de Eladio lo que pienso de él. Perfecto. Tienes un minuto. Eladio, el patrote hinchado y grasoso. Hablas de honor, pero no tienes ni una gota. Una parada callejera. Peleando por obras tiene más honor. Chacales. Eso es todo lo que son. Sin visión, ni paciencia, ni idea. Estúpido. Impulsivo. Así es como hice todo eso. No te diste cuenta. Ni siquiera pudiste concebirlo. Y ustedes, los salamangas, son peores parasitos que hay. Dicen que creen en sangre por sangre, pero solo entienden sangre por dinero. Son unas putas. As. I understand blood for blood. Hector. I kept him alive. Kept him broken. I will save him to the last. Before he dies, he will know. B creo Buried Everyone of you Big talk You done? No No Not yet No, no, no. 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 No, no.